Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo Me entienden muy bien, pero ya empiezan a hablar Ay que hermosos, mire que lindo se ven mis periquitos ¿Cómo se llaman mami? Brunos Se llaman brunos, los dos ¿Y pará con el sombrillito? Ya no sabemos cuál es pará con el sombrillito No, ya están bien grandotes, están bien grandes Y ya dan besitos mami, diles que te den besitos ¿Le das un besito periquito? Mira, mira, besitos Mira, mira, ay tan bellos Los visioneros Otro, otro beso Besos este Un besito Un besito, besito Mira, mira, mira Ay Chulos, chulos Son unas avesitos, pero que creen Que ya vuelan bien lejos A ver si no se me escapan en cualquier rato No, ya vuelan Ya tienen sus alas grandes Son mancitos que se dejan agarrar todavía Si un día no vuelan muy alto a un largo Ya no se dejan agarrar ¿Ven? Ya les presentamos A pará con el sombrillito Mi apellido es Bruno Mira, periquito Periquito ¿Y ahora qué vamos a hacer madrecita? Vamos a ir a plantar unos papayos Y luego les voy a presentar por ahí una mascota que tengo en mi corray Ok, aquí Sigan amigos Pues vamos a ayudarle a mi madrecita A plantar los arbolitos Suscríbanse Andale Ahí está aquí la cabeza nomás Como bartolitos No, no, a él le gusta Lo hay que le gusta subirse hasta la punta de la cabeza Ay que chulos No vayas a volar tan lejos Andale, 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 andale Ay, ya vieron como voló Vente chiquito Venga Rumi Parry Venga Rumi Parry Alir, chicas, los periquitos se fueron, ayú Abreles Vente, corajones Vente, vente Periquito chulo, periquito Vente, aquí a mi cabeza Ven, a mi cabeza, ven, aquí Vente, vente chiquito Dice el paracordro Para que vean que sí puede volar Allá está, mira Allá arriba Vuelve aquí Ven chiquito Ven Rumi, baby Ven Rumi Mira aquí está tu compañero Vente, vente, andale Es que Palomita los enseñó a volar Sí ¿Te acuerdas que los enseñaste a volar? ¿Cómo les enseñaste a volar, Palomita? A ver ¿Así? Otro lo vamos a bajar Vente chiquitín Listo, está de nuevo con nosotros Andale madrecita Ahí está Si vuela, ese es el que más se aleja Pero luego le decimos que regrese Y vuelve a la cabeza Se sienta la cabeza de nuevo Ahí está, ahí está Vamos a... Venga Rumi Parry Ya le hacemos recreo un ratito Vengase mis preciosos Y aquí voy a hacer un mollo para plantar estos famosos papayitos, que lo hicieron en una camata de rosal, y sus raíces muy pequeñas, pero ahorita que ya empezó a llover, vamos a plantar para que el raíz ni tres cantandes, y aquí vamos a plantar ahorita, aquí te vuelvo, voy a empezar a hacer el mullo. ¿El mejor tiempo para plantar es ahorita, mami, te apieces? Ahorita es el tiempo bueno para plantar abuelitos. Tras plantar. Alcantan a enraizar, tienen que tocar las aguas para que crezcan, enraicen, ya para cuando el agua se vaya, si están grandes. Así que ya saben, si tienen que trasplantar por ahí un arbolito, háganlo ahorita que sí. Y hay que plantar arbolitos, hay que plantar arbolitos, no hay que llegar a plantar arbolitos. Para que no sentamos la calor tanto para el próximo año que viene. Yo creo que me quería llevar un palo, mami, ¿qué palo era que quería plantar ahorita en las aguas? Los cacias. Cacias, exacto, me voy a llevar unos para plantarlos ahí en mi casita. La pala no la trajimos, creo. Estaba de cuantas rutinas. Cacias. 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 Cucas. Número. Emone olor. Enseny. Rejaro. Como escuro, tec köhal Democratico. Gracias por ver el video. Bueno, miren, ya hice un hoyo de medio metro para plantar estos lindos y hermosos papayitos. Miren, ya les voy a echar la pijera. Este, ven, lo voy a pijar más aquí encima. Venga, aquí le vamos a poner ya una poquita de agua. ¿Qué tal si no llueve a la noche? Ya le puse aquí unas piernas alrededor para que lavo, la pierrita que escurra, se vaya ya al pie de los arbolitos. Que se vayan empezando más. Están bien hermosos, muy lindos. Ay, que Diosito me los pide y me los protege. Están muy bonitos esos arbolitos, muy hermosos. Bueno, ya vieron que ahí sí, una nueva planta de dos arbolitos. Llamados papayitos que dan una papaya que es muy buena, muy buena. Esa papaya es muy buena. Muchos que la conocen que es muy buena para desinflamar los intestinos, el estómago. Muy buena esta papaya. Aparte que es una fruta muy nutritiva, muy saludable. ¿Qué vamos a hacer, mami? Vamos a presentar una sorpresa que tienes para los seguidores. Mira, mija, te vas a aguantar con lo que te pones. Vamos para allá, chicas. Mamacita. Mamacita, qué cosa, mi mamacita, diólogo. Mamacita, ¿me puede tocar? ¿Qué chica? Mamacita, 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 ¿qué chica? Gracias por ver el video 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 Bye 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 ¡Suscríbete al canal!